Ana Urbina de Chontales, Chontales, Chontales Ahí está Ana Montenegro del equipo de Masaya Ahí está Anita, hola Anita, Anita, Anita Hola La pelea de la Ana, Ana Urbina de Chontales Ana Urbina de Chontales, ahí está el profesor Carlos López La expectativa de todos Chontales apoyando ahí a Ana Urbina Este combate es en final En este 48 kilogramos amigos Final 48 kilogramos femenino Ahí está Ana Montenegro, Ana Montenegro de Masaya Ana Montenegro de rojo con blanco Igual también Ana Urbina de rojo con blanco Aquí como distinguimos, bueno Botines rojo para Ana Montenegro Y casetas negras con botines negras para Ana Urbina de Chontales Es la única diferencia por la que la diferenciamos Y lo de las caretas Las dos andan iguales rojo con blanco Así que la de botines rojo es la de Masaya Y la de casetas negras es la de Chontales Y también por el calor de los botines y la calceta Anda bien a la izquierda esta muchacha Ana Montenegro Ante Ana Urbina de Chontales Buena derecha de parte de esta muchacha Ana Montenegro Creo que es un poquito más alta que Ana Urbina Que la de Chontales Anda y está la chontaleña Atacando ahí a Ana Montenegro Bueno, bien si no va uno pasa de viaje Gándola a Ana Urbina A la chontaleña Y a Ana Montenegro A la de Masaya Así que muchas gracias Muchas gracias amigos Y ahora en evento Campeonato Nacional Junior William Ramírez Masculino y Femenino Organizado por Feni Bocsa Feni Bocsa En izquierda Muy bien me gustó Esa izquierda De Ana Urbina Atacando ahí A Ana Montenegro A la de Masaya A la derecha A la chontaleña Va a la libertad Todos Vigalpa Todos Tomás Chontales Apoyando ahí A Ana Urbina En izquierda De Ana Montenegro Ahí Ana Urbina Finalizado Este primer round Al segundo asalto Ana Montenegro Ante Ana Urbina Masaya Ante Chontales La ganadora Se queda con el oro Por los 48 kilogramos Femenino Con el oro 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 Así que Del Parque Nacional De Feria Trabajando con la Recha en red De esta muchacha Ana Montenegro Ana Urbina Está buscando Oye Me voy a la izquierda De parte de la chontaleña Atacando ahí Ana Montenegro Y también En más El boseo en corto De meterse de más A Anita Urbina Ahí a la derecha De Ana Montenegro Le darían dos combates Femeninos Para que finalicemos Este campeonato Llevará en toda Nicaragua Cuatro de la tarde Con 35 minutos En la izquierda Es parte de esta muchacha Ana Montenegro Cándala Anita Urbina A Ana Montenegro Tomás de izquierda Anita Urbina Ahí ante Ana Montenegro La de Masaya 10 segundos En el sábado Este segundo round Como pueden ver Esta Ana Urbina De Chontales Está Ana Montenegro Dejando la buena derecha Aparte de Ana Montenegro Atacando ahí Ana Urbina Se rebaló ahí Ana Montenegro Golpe recto Golpe recto Le dicen ahí A Ana Montenegro Párense Le dice Señor árbitro Y dice Don Carlos López Está amarrando Ana Montenegro Vamos a salir Pedir Le dicen Anda con la derecha Anita Urbina De Chontales Ante Ana Montenegro Golpe recto Golpe recto Le dicen ahí Ana Montenegro Y no Apunta a finalizar Este combate Tiene los ganchos Tiene los ganchos Le dice El profesor Carlos López Le dicen ahí A esta muchacha A Ana Urbina La que está De calcetas negras Caleta azul Guantes azules La de Chontales Pueden izquierda Ahí anda Montenegro Atacando ahí Ana Urbina Ah el ya Trabaja el ya Le dice Por ahí Norland Flores Ahí Ana Montenegro Paso atrás Paso atrás Le dice ahí Masaya La gente De Masaya Le dicen ahí Ana Montenegro Diez segundos Acabar la pelea Finalizado el combate Embrero el fallo De los jueces Mira Ana A la chontaleña Ana Urbina Ana Urbina Damas y caballeros 3-2 Ganadora Esquina azul Victoria 3-2 Campeona Ana Urbina Chontales Felicidades Ana Urbina Chontales 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 A Carlos López Carlos López Esquina azul Ahora solamente la medalla La nueva campeona Para entrega La campeona Nacional Claudia La selección Nacional 2-0 Nicaragüense Claudia Claudia La subcampeona Ana Montenegro Y ahora Andrés Y en el primer lugar Rompón A Clauso Campeona La campeona Ayuntable Felicidades La nueva campeona Nacional Julia Ramira En memoria Un fuerte aplauso Por favor A esas mujeres Por favor A las mujeres Aplaudan A sus Compa